Hola mi gente, ¿qué tal? Espero que estén muy muy bien. Bueno, Chile acaba de perder en su debut contra Perú en el Preolímpico. Era el partido que Chile tenía que ganar sí o sí, puesto que ahora nos toca contra Paraguay, Uruguay y Argentina. Así que era el partido clave del inicio del Preolímpico, obviamente. Vamos a estar viendo el resumen, pero primero la formación. Chile formó con Reyes, Gutiérrez, Vázquez, Vidal, Vicente Pizarro, el capitán, Pérez, Arriagada, Asadi, Gutiérrez, Cepeda y Alfaro, el equipo del Nico Córdoba. Bueno, vamos a estar viendo solo unos minutos, quizás la jugada del gol y poco más, puesto que el partido fue horrible. O sea, bueno, para los jugadores la condición del clima era similar, la cancha horrible, tenía mucha tierra. No podía circular bien la pelota y todo lo que ustedes quieran. Pero eso es para ambos. El punto principal del partido es que el partido se jugó a la pinta de Perú. Como quiso plantear del Solar el partido, que es el técnico de Perú, así se jugó. Perú se defendió muy bien, tiene un muy buen portero, tiene unos laterales extraordinarios. Y quizás técnicamente el equipo peruano no es mejor que el chileno. O quizás nosotros estamos agrandando demasiado a nuestros jugadores. Porque para mí, lo que es Aravena, Pizarro, bueno, los dos Pizarro, Damián y el bicho, son jugadores extraordinarios. Pérez, hay muy buenos jugadores. Para mí, Asadi no sé qué, bueno. Asadi tuvo unos muy buenos minutos, primeros minutos. Los primeros 10, 20 minutos de Asadi fueron buenos. No sé qué le pasa después a Asadi. No sé qué le sucede a Asadi después. Se pierde, se tira muy atrás. Se estaba muy tirado al lado izquierdo de la cancha, al costado izquierdo. Estaba como un extremo, un volante por izquierda. Él es 10, o sea, él debería haber estado al frente. De repente la batuta la tomaba el bicho Pizarro, pero el bicho Pizarro no es tan creación. Sabe dar buenos pagas, el bicho Pizarro y todo lo que ustedes quieran. Pero no es tan creación, no es un creación nato el bicho Pizarro. Entonces, nada, un partido terrible. Un partido que Chile tenía que ganar sí o sí. Creo que ahora Chile queda libre. Y los rivales después son Uruguay, Paraguay y Argentina. O Paraguay, Uruguay y Argentina, independiente del orden. Son partidos tremendamente difíciles. Ya sabemos que, bueno, Uruguay es campeón del mundo sub-20, trae una muy buena selección. Aunque traiga la mitad de la selección sub-20, es una muy buena selección de todas maneras. Entonces Uruguay es difícil, Paraguay siempre se nos complica. A nivel adulto, a nivel juvenil siempre se nos complica. Así que, que nada, un partido terrible. Como les digo, no sé si nosotros a lo mejor agrandamos demasiado a nuestros jugadores, que no tiene nada de malo, pero yo tenía unas expectativas tremendas. Yo sentía con esta selección que podíamos perfectamente ganarle a Perú y ganarle a Paraguay, hacerle un buen partido a Argentina, que creo que viene con Mascherano todavía. Que con Mascherano, Argentina le ha costado un montón, como técnico de las divisiones inferiores. Así que nada, de verdad, no hay mucho que mostrar. En el segundo tiempo hubo una llegada, creo que, de Damián Pizarro. El portero la tapó bien, se anduvo doblando el brazo un poco. Pero sin más, sin más. Una selección muy desdibujada. Los últimos 20 minutos, que fueron del minuto 80 al 98-99, porque dieron como 8 o 9 minutos de tiempo extra, habían 5 jugadores atrás y 5 jugadores en delantera. No había un medio campo en esos últimos 20 minutos. Entonces era pelotazo para arriba, pelotazo para arriba. Entonces, no se podían dar bien los pases, etcétera, etcétera. Así que eso, un pésimo resultado. Ya se supone que Perú, no sé, es que eso es lo que digo. No sé si siempre miramos en menos a los peruanos, que son una muy buena selección, de verdad. No sé si del Solar planteó perfectamente el partido, porque Perú jugó muy bien. De verdad que la defendió muy bien. Chile atacó, pero no llegó al arco, llegó un par de veces Chile. Entonces, no sé. No sé si miramos en menos a los peruanos, nos sentíamos demasiado favoritos y fue un balde de agua fría. Aquí ya, además, hay que salir a ganarle a todos para quedar entre los dos primeros del grupo. Cosa dificilísima pensando que está Uruguay, Paraguay y Argentina. O sea, Uruguay es el campeón del mundo sub-20 y Argentina tiene un equipazo. O sea, Argentina tiene el lujo de que hay jugadores que sencillamente los clubes no los pasan y vienen con lo que es sobre de los jugadores y aún así tienen equipazo. Argentina quizás no juega bien porque tiene a Mascherano, que es técnico y que no es muy buen técnico. Eso es el problema de Argentina. Pero nada, terrible. Perdón si no pude poner todo el resumen porque está complicado. No sé si me van a bajar este video. Encontré este resumen. Perdón si sale ese dibujo de Perú viral. Es un resumen de, bueno, los compas peruanos que espero tampoco me tienen el video en la idea. Quería mostrar el gol. No me gusta hablar de un partido sin mostrar quizás lo más importante que el gol. Así que eso. Me gusta un comentario. ¿Qué opinas del partido? Se agradece bastante y nos vemos hasta la próxima. Chau, chau.